Aquel día te vi y tu energía sentí Desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Y no te voy a negar Baby, baby Baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin bala, sin bala Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin bala, sin bala Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale al devolvarte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar 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 Y dale otra vez Adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina